No importa que la marea suba, no importa que la marea baje Mi amor por ti, que nunca, nunca cambie Al igual que ayer, yo te quiero mami Al igual que ayer, yo te quiero mami Cada día te quiero más, cada día te quiero más Cada día te quiero más, te quiero más, te quiero más Cada día te quiero más, cada día te quiero más Cada día te quiero más, te quiero más, te quiero más Cosa buena Cada día te quiero más, cada día te quiero más Tú eres mi vida Cada día te quiero más, te quiero más, te quiero más Cada día te quiero más, yo me muero Cada día te quiero más, si tú me olvidas Cada día te quiero más, te quiero más, te quiero más Si pasa un día o pasa una semana, un mes entero vuelve a caer enero Y yo contigo siempre estoy contento, tú eres parte de, de mi pensamiento Tú eres parte de, de mi pensamiento Cada día te quiero más, cada día te quiero más Cada día te quiero más, te quiero más, te quiero más Mamita buena Cada día te quiero más, yo te quiero Tú eres mi vida Cada día te quiero más, yo me muero Cada día te quiero más, si tú me olvidas Te quiero más, te quiero más, te quiero más Tú eres lo más grande de mi vida Tú eres la ilusión de mi querer Esa eterna luz que me ilumina Y hace que me sienta súper bien Tú eres lo más grande de mi vida Tú eres la ilusión de mi querer Esa eterna luz que me ilumina Y hace que me sienta súper bien Cada día te quiero más Cada día te quiero más Cada día te quiero más Te quiero más, te quiero más Cada día te quiero más Cada día te quiero más Cada día te quiero más Te quiero más, te quiero más Oye, cada día te quiero más Yo te quiero Cada día te quiero más Cada día te quiero más, te quiero más, te quiero más, yo me muero, porque tú me olvidas, cada día te quiero más, te quiero más, te quiero más. Y a todos los amigos de Casino, cada día los quiero más, cada día te quiero más, cada día te quiero más, te quiero más, te quiero más. Cada día te quiero más, cada día te quiero más, cada día te quiero más, te quiero más, te quiero más, cada día te quiero más, te quiero más, cada día te quiero más, yo me muero, porque tú me olvidas.